Yo creo que en un vínculo de dos géneros, por ejemplo un varón y una mujer Los hombres sí tienden a querer manejar mucho todo, la familia, el vínculo Siempre hay una relación de poder de alguna manera desigual No te pases de acá, de allá Está como muy puesto el rol del hombre como superior Como que la mujer lo tiene que atender todo el tiempo Crecimos con amor romántico, es la norma Es lo que nos enseñaron La sociedad asume que si tenés una pareja Entonces sí o sí tenés que tener relaciones sexuales con tu pareja Pero muchas veces nos hace repetir estereotipos que nos oprimen dentro de la pareja Vos y yo juntos para siempre y el control sobre la otra persona también Es un concepto bastante erróneo, como que yo sin la otra persona no estoy completo No, no estoy de acuerdo Me parece como bastante anticuado Y se suele naturalizar mucho el hecho de que tal vez una mujer no puede hacer ciertas cosas Una violencia muy naturalizada es la violencia económica Sentir poder sobre la otra persona Los celos también están muy naturalizados Creer que nosotros podemos llegar a decidir por ellos Las verbales, totalmente La manipulación verbal La toxicidad, el dominio La presión en las relaciones sexuales Me parece que está muy naturalizada El no poder tener amigos o amigas No poder salir Vestirte de una manera o de otra Yo creo que lo que tendrían que cambiar en los vínculos es el tema de la empatía Yo creo que falta más empatía, falta más amabilidad Creo que eso podría, esas dos cosas podrían cambiar mucho Creo que lo que tiene que cambiar son todas esas expectativas que tenemos del género Y tratar a todos por igual Sin importar el género, la edad o la altura o el color o lo que sea Ser libre de elegir quedarse o no quedarse dentro de ese vínculo Tenemos que hacernos cargo de que la desigualdad existe Es tiempo de hacerlo y empezar a tomar actitudes para cambiar